Hola, soy Norberto Tahuada, voy a hacer la review de la ROM para el Galaxy Sion, que es una ROM reformada. Aclaro, es la Columbus V4 y no soy el creador, simplemente soy una persona que la está reformando, nada más. Voy a dar los promenores de la ROM. Es una ROM muy rápida, ahí dice ROM modificada, viene Norberto Tahuada. Funciona muy estable, eso es lo que ocupa ya la ROM final, 41 MB con 64 de 190, con todas las cosas que yo le instalé. El Telegram, el WhatsApp, está toda a full. Con el NoteFree CPU Control, es una ROM muy estable, que está funcionando muy bien. Bien, ahora vamos a entrar a configuración, acerca del teléfono. Esta es la versión del Android, no es real, es 2.3.6, aclaro. Ahí está, y cerró, modificada por Norberto Tahuada. El kernel, acá está, vamos a verlo, es el Black Reactor, que es la que funciona muy bien. Ahí está la versión del kernel, es el Black Reactor, ahí dice ROM reformada. Así que funciona muy bien, la estoy probando. Una vez que quede bien, la voy a subir al grupo. La señal está full, no pierde el Wi-Fi, no pierde el 3G. He probado el GoChat, que en algunas ROM, cuando me salgo de la aplicación, me dice, se pone en unos segundos la pantalla en negro, y dice forzar cierre, cosa que en esta ROM no apareció eso. Sale rápido del GoChat y sin ningún tipo de errores. Está funcionando bien, los Wi-Pipers son los que le puse yo, cuando de pantalla, ahí están los Wi-Pipers. Y va muy bien, así que lo importante de lo que quiero lograr es un buen rendimiento de la ROM. No que sea muy vistosa, me gusta que funcione bien. Y bueno, eso creo que lo estoy logrando. Así que es una review nada más, apenas esté bien, yo la voy a subir al grupo. No sé el tiempo en que me va a tomar probarla. Simplemente quiero que la vean, nada más. Porque quiero que el grupo se sienta conforme con el trabajo que tiene. Así que tiene el blog de Notax, que se lo agregué, y algunas cosas más. Y bueno, quiero que sea una ROM estable y lo mejor posible. El G- no lo tenía, yo se lo agregué. Así que le agregué la ROM Cianogen Cámara. Que funciona también muy bien, que tiene Zoom. Así que todo funciona. Así que lo único que vi que cuando se actualiza el Subtube, y quiero actualizar el Subtube, dice que no se han firmado los papeles correspondientes, pero eso no es lo de menos al funcionamiento de la ROM, porque el Subtube lo abre bien, sin ningún tipo de problemas, puedo acceder a los videos que quiero. Así que eso funciona bien. Eso no hace al mejoramiento de la ROM. Así que eso no es ningún tipo de problema, porque el Subtube funciona en ningún problema. Lo que yo me estoy enfocando es al rendimiento, nada más. Así que bueno, amigos, ustedes ya me conocen, saben que trato de hacer lo mejor posible para el grupo, se la voy a dedicar a Fernando Escobedo, un gran amigo que me ayudó muchísimo. Esta y la ROM que viene se la voy a dedicar a él. Gracias Fernando Escobedo por toda tu ayuda. Muchas gracias.